Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Hay quien ve a la Game Boy Advance como una drinkas portátil en el sentido de que tuvo una vida muy breve pero intensa. Salió a la venta en 2001 y su sucesora la Nintendo DS vio la luz tres años después, en 2004, por lo que su ciclo de vida como portátil principal de Nintendo es verdad que fue reducido, aunque el de Game Boy Color fue todavía más corto, todo hay que decirlo. Pero eso no significa que con el lanzamiento de la Nintendo DS dejaran de salir juegos para ella de golpe y porrazo. La Game Boy Advance siguió acogiendo lanzamientos con un goteo al principio continuo que se volvió cada vez más intermitente, pero un goteo que, atención, duró hasta el 2008. Como quien no quiere la cosa, por tanto, su vida se vio extendida hasta casi siete años, pero con luces y sombras. Las de sus últimos juegos, entre los que hay bofetadas y también besos en todos los morros. Y vamos a conocerlos todos a la de ya, región por región, como siempre. Y también como siempre empezamos por Europa, que recibió el último lanzamiento oficial, pero no la última novedad. Me explico en breve, pero antes tengo que hablar ya del juego que lleváis un rato viendo y cuyos personajes habéis reconocido muchos seguro. Porque sí, es un juego de Avatar, concretamente el titulado The Burning Earth, que salió a la venta el 26 de octubre de 2007 y que estuvo desarrollado por Half Break, no como el de Nintendo DS, que corrió a cargo de un estudio de más prestigio como Tose. Hubo menos presupuesto y también menos interés por parte de THQ, que era distribuidora y mecenas, pero tuvieron presente al Advance y por tanto a los usuarios que aún no había dado el salto a las otras consolas. No les quedó muy bien, pero menos da una piedra. Seis días después, el 2 de noviembre, llegó a la 32 bits portátil de Nintendo, un juego del que no se hacen eco muchas webs que supuestamente recogen el catálogo completo de esta consola e incluso osan hacer listas de los últimos juegos. Pero amigos, Harm está en todo y no cae en errores u omisiones como ellas, porque aquí hay rigor, por eso estáis viendo imágenes de Pixeling y Pixeland, ese juego fantasma para tantos. Un título solo lanzado en Dinamarca y que como salta a la vista, tiene un marcado tono infantil con minijuegos y demás. Fue exclusivo del Advance y sin querer hizo historia, es lo que hay. Una historia compartida con Spyro y su entrega titulada The Eternal Night, que también salió a la venta ese 2 de noviembre. Un juego bastante bien valorado que no resulta desconocido por el personaje que es y por la distribución que tuvo a pesar de llegar tan tardísimo. Por tanto, el último adiós fue a dos voces muy diferentes que se proclamaron ajusticiadoras definitivas de esta consola en el viejo continente, si bien hubo un lanzamiento posterior en 2008, pero no computa porque es un recopilatorio de juegos ya existentes, concretamente Columns Crown y Chucho Rocket, por si me lo venís diciendo en los comentarios y a lo que estaba haciendo referencia al principio. No obstante, cuando dije que la consola extendió su vida hasta 2008, no me refería a la vida extra que le dio dicho recopilatorio en Europa, sino a su trayectoria en América, que fue el último territorio en el que dijo adiós. Y seamos francos también, fue el peor de los tres, el más indigno y poco representativo de semejante consolón, porque telita con su antepenúltimo juego, que es puro fandom de High School Musical. Hizo aparición el 15 de noviembre, fue exclusivo del Advance y toca varios palos en cuanto a géneros. Aunque el palo nos lo dio Disney, porque ese mismo día vio la luz otro juego de su misma factoría llamado Enchanted Once Upon Andalacia. Ojo, que no Andalucía, eso habría estado gracioso. Es un juego que surgió como excusa al estreno de la película Encantada y que está desarrollado exactamente por los mismos que el de High School Musical, que son Artificial Mind of Movement, que así se llama el equipo. Y este creo que les quedó mejor, siendo un plataformas muy eye candy mejor ejecutado. Pero no es el final que se le esperaba al Advance, un final merecido que tampoco le dio World Safari de Friendship Totems, un juego educativo y por tanto dirigido a un público muy joven cuya fecha de lanzamiento baila entre varios días de diciembre de 2007, algo que no afecta a su posición entre los últimos juegos, porque no salió ninguno otro ese mes de diciembre, ni tampoco en enero del año siguiente, aunque sí en febrero. El 12 de febrero de 2008. Esa es la fecha oficial de función de la Game Boy Advance, y este sí arroja algo de felicidad a su despedida tras los tres que acabamos de ver, porque es un juego desarrollado por una compañía de postín como Natsume y basado en Samurai Deeper Kyo, un manganime con muchos fieles. Su propuesta beat em up con cenitalidad resulta atractiva, y el juego mantiene de hecho un buen nivel en todas sus líneas. Un título que por cierto fue también exclusivo de la Game Boy Advance, por lo que se siente una lápida para la tumba más especial si cabe. Haciendo balance de momento, como dije en la intro, el final de vida de esta consola está marcado por luces y sombras. Más sombras que luces, siendo estrictos. Pero en Japón ocurrió justamente lo contrario. Allí le dieron matarile antes que en el resto del mundo, concretamente a finales de 2006, porque Nintendo se negó a dar licencias a nuevos lanzamientos pasado el 31 de diciembre de dicho año. Y desde luego, mejor pronto y bien que tarde y regulenchi. Porque sí, los tres últimos en Japón son grandes juegos, tan buenos que resulta impropio ver semejante desfile en esta sección, que estamos tan acostumbrados a ver Fifas, Just Dance y mierdolos varios, que ya hemos perdido la esperanza de ver cosas decentes. Pues amigos, se han abierto los cielos y las aguas ahora, así que disfrutemos, que nos lo merecemos. Y bueno, que me enrollo demasiado y el antepenúltimo juego fue el Rhythm Tengoku, que es ni más ni menos que la primera entrega de Rhythm Heaven, esa divertidísima saga de seguir ritmos. El primero es originario de arcades y se asomó en Game Boy Advance el 3 de agosto de 2006, pero no lo hizo Sega como el arcade, sino JP Room. Y les quedó muy guay. Y ojo al penúltimo ahora, porque se porta el nombre de Final Fantasy, y no es sino la quinta entrega originalmente aparecida para Super Nintendo, portada para la ocasión a Game Boy Advance. El 12 de noviembre del 2006 fue su fecha de salida, y Tose tuvo que meterle el turbo para que no le pillara el toro y se quedaran sin sacarlo. Pero les quedó igualmente de fábula, y hay de hecho quien prefiere esta versión a la original. Y no solo tuvo que pisar el acelerador con ella, también con Final Fantasy VI, que es el juego que cerró al salir la puerta de esta consola en el país nipón. Sí amigos, no es coña, este fue su último juego, la conversión de uno de los mejores juegos de la historia, que se siente como una guinda al pastel, y como la despedida soñada por cualquier sistema que se precie. A occidente ambos Final Fantasy llegaron sin mucho retraso, por eso no los habéis visto en este vídeo, pero miremoslo por el lado bueno. Hacía tiempo ya que no veíamos un pleno de juegos diferentes en esta sección de los últimos juegos, porque no hay ni uno solo repetido. Qué diferente ha sido todo y qué buen regusto nos ha quedado con el Arrivederci en Japón, o el Sayonara mejor dicho. Cada vez quedan por cierto menos consolas que tocar en esta sección, pero tengo una idea que pronto llevaré a cabo y que seguro que os gustará también. Guarda cierta relación con esta, así que estoy seguro que os molará. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea.